La Asociación Civil Misión Caritas Felices, con el apoyo de la Clínica Delgado, realizarán por segundo año consecutivo la campaña Caritas Felices 2016, que tiene por finalidad dibujar una carita feliz en el rostro de niños y adultos de bajos recursos que padecen de labio y paladar hendido. Los pacientes tienen que tener tres meses de edad en el caso del labio, un año en el caso de paladar, ser de bajos recursos económicos y nada, llegar el jueves 8 de septiembre a la clínica con su DNI, con las ganas de tener una carita feliz y con la confianza de que van a estar en las mejores manos, con las mejores instalaciones, pero sobre todo con el mejor equipo médico. Todo es absolutamente gratuito, eso es súper importante, que no se dejen tampoco presionar, nadie cobra por inscripción, nada. La selección de los beneficiarios se realizará el 8 de septiembre en la Clínica Delgado, a una, entre las 8 de la mañana y las 12 del día. En este local también se llevarán a cabo las operaciones los días 10 y 11 de septiembre. Es un evento gratuito que hacemos por segundo año consecutivo, queremos operar conjuntamente con la misión de Caritas Felices a 60 niños de labio, lepolino y paladar hendido en nuestras instalaciones, entonces les pediríamos a los medios que por favor nos ayuden a difundir, porque es una noble causa en la cual la Clínica Delgado está comprometida desde el día 1 para devolverles la sonrisa y la autoestima a estos pequeños peruanos. Además, empresas como Samsung y la ONG Smile Train se han unido a esta iniciativa que busca mejorar la calidad de vida de las personas que padecen del labio y paladar hendido. Para nosotros lo más importante es sensibilizar a nuestros colaboradores respecto a la importancia de ser un ciudadano responsable y como empresa privada poder colaborar en este tipo de iniciativas que ayudan a cumplir uno de los objetivos de Samsung, que es contribuir al desarrollo de las personas y un desarrollo óptimo, digamos. Por eso es necesario que podamos compartir y conocer un poco más de cómo una operación tan simple puede cambiarle la vida a las personas. Smile Train es una organización sin fines de lucro, que es la más grande que existe en su género. En el Perú estamos apoyando socios desde el 2001, tenemos más de 21 socios activos, hemos ayudado a subvencionar más de 8 mil operaciones gratuitas y lo que hacemos, nuestra misión es empoderar a médicos locales para que puedan operar gratuitamente pacientes con labio y paladar fisurado. Durante el 2015, la campaña Caritas Felices realizada en la Clínica Delgado logró operar a más de 65 pacientes, superando la meta trazada de 60. Además, se pondrá a disposición de los niños y adultos que se atiendan la más alta tecnología, un completo staff de médicos especialistas y una gran red de voluntarios. ¡Gracias!